Para facilitar tu día a día, te presentamos los extractores Philips Avent. Si buscas algo más compacto, el extractor manual es tu mejor opción, ya que puedes controlar el ritmo de extracción y además es fácil de transportar. Para una mayor comodidad, nuestro extractor simple es perfecto, debido a su modo de estimulación suave y ajustes de extracción. Y para una mayor estimulación, nuestro extractor eléctrico doble es el elegido, ya que gracias a su extracción simultánea, podrás hacer el proceso de una manera mucho más rápida y eficaz. Te invitamos a elegir el extractor que más te acomode. Bienvenida mamá a Philips Avent. Un comienzo saludable, un futuro saludable.